Nueva camiseta Messi y P.F. Viene en cuatro tamaños, inspirados en cuatro tamaños de Messi. Yo soy tamaño pulguita. Yo soy tamaño soñado. Yo soy tamaño mito. Yo soy tamaño leyenda. Nueva camiseta Messi y P.F. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tu punto Cerro Club y P.F. En este suelo hay fútbol. Es hermoso ver las caras de los nenes cuando puedo estar con ellos, cuando puedo hacer una foto o algo. O tener esta camada que te defiende y que está a muerte con uno, pase lo que pase. Es difícil de explicar lo que se siente de eso porque es fuerte, ¿no? Tener un apoyo tan fuerte, tan grande y tan firme, la verdad que me llena orgullo. Me llena orgullo y me encanta. Es merecido, después de pelearla mucho, ¿no? Porque la verdad que somos un país que en ese sentido nos falta un poco a veces. A veces creo que no calibramos bien. Sí, nosotros la verdad que tuvimos una etapa en la selección donde creo que podríamos haberla disfrutado más, donde conseguimos cosas muy lindas, muy buenas. Yo recuerdo el Mundial de Brasil donde la gente lo vivió al máximo, lo disfrutó muchísimo. La Copa América, donde los chicos de la camada esta que estábamos hablando nunca habían visto al argentino llegar a una final de la Copa América. Y pasa que todo pasa por ganar y tampoco es así, ¿no? Lo importante es todo el camino que recorrimos antes, lo que hicimos, lo que disfrutábamos. Creo que no se le dio el valor que merecíamos en ese momento a ese grupo. Incluso se le hizo muy difícil a ese grupo pelear con muchísimas cosas. Y sí, fue duro. Nosotros desde adentro lo disfrutamos muchísimo, más allá de que no tuvimos la suerte de poder levantar ninguna Copa América ni Mundial. Fue algo extraordinario para nosotros. Obviamente somos los primeros que nos hubiese gustado poder ser campeones de todo. Y estuvimos cerquita, por detalle. No lo conseguimos. Pero creo que esa camada lo vivió, lo disfrutó y tiene un recuerdo muy lindo de todo eso. Y ojalá no sean las últimas, ojalá vengan muchas más. Nueva camiseta Messi y P.F. Vienen cuatro tamaños, inspirados en cuatro tamaños de Messi. Yo soy tamaño pulguita. Como Leo, cuando apenas era más grande que la pelota, pero ya la dejaba toda chiquita. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tu punto Serviclub. ¿Y creés que esa percepción que en el momento fue complicado para ustedes? Yo tengo la sensación, yo no sé qué sentido, qué es lo que importa. Como que esa percepción cambió en la no generación Messi, llamémosle de una manera. Como que ahora, bueno, sí, lo que se logró no se mira de costado. ¿Vos sentís eso? No, sí, yo creo que cambió todo un poco, ¿no? Bueno, creo que el periodismo también cambió y que en ese momento era todo muy blanco o negro y era muy duro. Creo que hoy se tranquilizó todo un poquito y creo que está bueno. Creo que eso también hizo que el periodismo sea de esa manera, hizo que esa selección se aleje también del periodismo y al mismo tiempo no llegue a la gente porque al final a la gente le llega por el periodismo y es la poca vez que va a la cancha la posibilidad que tenía de estar cerca de ellos. Pero en esa época creo que había como un rechazo mutuo por todo lo que estábamos viviendo, porque nosotros nos sentíamos atacados y nosotros al sentirnos atacados no queríamos... Sí, te ponés en guardia, digamos. No queríamos darle nada tampoco y creo que hoy es diferente, es verdad que hay muchos chicos jóvenes nuevos también y eso también hizo que limpiemos todo, empecemos de cero y creo que está bueno, sí, ¿no? Que siempre tiene que haber las selecciones de todo y todo lo tenemos que tirar para el mismo lado para intentar de conseguir siempre el máximo, que el máximo es levantar la Copa del Mundo, levantar Copa América y eso es un trabajo de todo y el que el hincha y el periodismo tienen que acompañar también. ¿Y sentís que estamos en ese proceso? Creo que sí, creo que hoy por hoy es otra cosa y que vamos alineados y ojalá sigamos así porque es todo mucho más fácil. ¿Y eso al jugador, al grupo, a la selección específicamente, sentirse alineado en general, lo libera y lo deja trabajar con la cabeza más fresca? Yo creo que sí, yo creo que sí, que hace todo mucho más fácil y es mejor para todos, creo que sí. Nueva camiseta Messi y P.F. Viene en cuatro tamaños, inspirados en cuatro tamaños de Messi. Yo soy tamaño leyenda. De cuerpo más grandote que Messi. Aunque como jugador, obviamente, no le llego a la cintura. ¿Qué tamaño de camiseta Messi sos? Canjeala con tu punto Serviclub.